... ... Soy una circular de la Federación Nacional de Municipios... ...y la verdad que bueno, yo creo que estos hechos pues no se deben olvidar... ...ya que fue un cambio importante en nuestra sociedad... ...fue la derrota, se inició esa derrota del terrorismo... ...bonito recuerdo y a mí me gustaría pues bueno... ...que no cayera en el olvido, que en los colegios se explicara qué fue esto... ...igual que se hace mucho hincapié en otras épocas de nuestra historia... ...pues a mí me gustaría que también se hiciera mucho hincapié... ...en la historia de España a través del terrorismo... ...y que los jóvenes pues conocieran lo que ha estado pasando... ...en nuestro país a lo largo de muchísimos años.